Te amo, más que a un nuevo mundo, más que a un día perfecto Más que a un suave vino, más que a un arruceño Más que a la verdad, a la verdad, a la verdad Más que a la música, más que a mis años Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres Más que a mis impulsos, más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Más que a un largo viaje, más que a un rubio canto Más que a un viejo amigo, más que a cualquier santo Más que a tu pureza adornada de errores Más que a tu tenacidad que no se rompe Más que a tu alegría, más que a tus colores Más que a tu sensualidad que crees que escondes Más que a nuestro beso primero Más aunque esto te amo